Nunca había escuchado antes de entrar en Indra eso de que el ciro alemán es español. Siempre he pensado que los animales para estos temas tan importantes querían encargarse de ellos personalmente, pero el hecho de que confíen y deleguen en una compañía española, esa responsabilidad me parece que es un signo de que estamos haciendo bien nuestro trabajo. A nivel profesional lo que más valoro y más me gusta es el trabajo en equipo y el compañerismo tanto con personas de tu mismo grupo de trabajo como con otros departamentos que son todos necesarios para sacar adelante los proyectos y el hecho de que se puede practicar el idioma más internacional de todos, el inglés, tanto la documentación que vamos desarrollando como con el cliente con el cual trabajamos en pruebas formales y a la hora de viajar a Alemania o al país que sea para cada proyecto que es siempre muy interesante. Pues más allá de la experiencia profesional, Indra tiene una iniciativa de voluntariado que permite participar a todo el mundo en la actividad que desee, permite no solo ayudar a personas discapacitadas o desfavorecidas sino también conocer a personas de Indra que no necesariamente ves en tu día a día. Yo por ejemplo he participado en las visitas a la fauna que se hace en el día solerario de las empresas y también una recogida de alimentos donde toda ayuda es poca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!